Hola viajeros, ¿cómo están? El día de hoy estamos haciendo un nuevo video. Estamos localizados en el municipio de Santa Rosa Jauregui. Santa Rosa Jauregui está localizado sobre la carretera que basa a nivel de Allende, Guanajuato, a escasamente 15 kilómetros de Querétaro, en dirección a San Luis Potosí. Aquí hay una desviación hacia mano izquierda, ahí subes un puente, y ese puente te lleva al pueblo de Santa Rosa Jauregui. Ok viajeros, bueno pues ya estamos aquí en Santa Rosa Jauregui. Es un pueblo bastante comercial, nos pudimos percatar ahorita. Se dedican mucho a la venta de, pues de todo tipo de cosas en realidad. Hay muchas carnicerías, muchas verduras, hay muchas cosas muy interesantes de conocer aquí en Santa Rosa Jauregui. Y pues déjenme les digo que la gente aquí en Santa Rosa es mucho, muy amable. Ahorita estábamos perdidos y la gente nos orientó muy amablemente aquí en Santa Rosa Jauregui. Esa que está ahí enfrente es la parroquia de Santa Rosa de Lima. Vamos a conocerla y seguimos informando. Bien amigos, pues aquí antes de entrar a la parroquia de Santa Rosa de Lima, encontramos este busto que perteneció al señor Timoteo Fernández de Jauregui, que vivió durante la época de los años 1804 a 1884. Este señor era muy adinerado y era propietario de las haciendas Juriquilla y La Solana. En sus terrenos existía un caserío llamado Santa Rosa, al que dotó de fondo legal según el Acta de Cabildo de 1871. Debido a ello, debido a ello, esta población dispuso que se llamara aquí Santa Rosa de Jauregui, en agradecimiento a su benefactor. Un dato bien interesante, ¿verdad? Amigos, bueno, vamos a continuar nuestro recorrido hacia la parroquia de Santa Rosa de Lima. Si ustedes van sobre la carretera que les decía San Miguel Allende, van a alcanzar a observar aquella cúpula que está allá en la parte más alta, esa verde, verde o azul, la alcanzas a ver desde que vienes en la carretera. Ese es el distintivo de que ya llegamos a Santa Rosa de Jauregui. Ya lo investigamos, vamos a conocer la iglesia por dentro, continuamos. Bien viajeros, pues ya estamos adentro del templo Santa Rosa de Lima. Me llama la atención que es un templo muy bonito, pero no veo, aquí no hay casi imágenes. No hay muchas imágenes, no hay muchas imágenes aquí religiosas. Miren los espacios, supongo que estuvieron reservados para hacer algunos frescos, sin embargo no se llevaron a cabo. No se ven muchas imágenes religiosas, es algo muy... Nunca he visto en una parroquia, amigos, en donde fuera tan grande como esta, pero que casi no tiene nada de imágenes, solamente tiene estas dos, tres, y estas de acá. Es todo lo que hay de imágenes religiosas. Miren la cúpula grande que hace rato veíamos por fuera. Por dentro está así, majestuosamente. Mucha cantera rosa. Pues es una iglesia muy bonita, amigos. Los invitamos a que vengan a Santa Rosa de Jauregui, Querétaro, a conocer este bonito lugar, y que vengan a viajar. Aquí en la Virgen de Guadalupe, pues tiene un marco bastante bonito, tallado en madera, parece ser caoba, y esas flores que tiene ahí son talladas, se ve que es un trabajo artesanal mucho, muy, muy escrupuloso. Está muy bonita la iglesia, amigos, muy grande, pero sin imágenes, miren. Está bien. Bien, viajeros, bueno, pues ya estamos aquí en las carnitas de Santa Rosa de Jauregui. Miren, miren, las carnitas que se preparan aquí en Santa Rosa. Todo muy rico. Mantequitas. 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 Bien, viajeros, bueno, pues los invitamos a que vengan a Santa Rosa. En cuanto vean el video, déjense venir para acá y salgan. Aquí estamos con el señor que prepara las grasitas. Miren. Vamos a probar las carnitas a ver qué tal están. Y de todos modos, vénganse a Santa Rosa. Cambio y fuera. No. No. No.